El gobierno de la tarde, colegas aquí presentes, darles una información caliente, caliente se ha producido en la Cámara de Cuentas. Ya la Cámara de Cuentas en su pleno acaba prácticamente de desistir, suspender lo que fue las acciones que sometió la anterior Cámara de Cuentas contra la intervención que hubo de parte del Ministerio Público este año. Usted sabe que el 6 de abril de este año, un grupo de abogados, Eduardo Jorge Pras, Julio Curis, Francisco Franco Soto, fueron apoderados, contratados por la Cámara de Cuentas anterior para someter un recurso de inconstitucionalidad ante las investigaciones que hizo el Ministerio Público. Entonces, ha decidido el pleno de la Cámara de Cuentas, mediante resolución de desistir de todas las acciones e instancias legales depositadas de la Cámara de Cuentas por ante la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Como consecuencia, una instancia de petición de nulidad de allanamiento, orden de allanamiento emitida por la instrucción especial de que hubo en el Ministerio Público. También están solicitando al Tribunal Constitucional esa acción, desistir de ella y archivarla, que fue depositada el 6 de abril pasado. Con esto también está desestimando el contrato, que por unos más de 4 millones de pesos tuvo esa firma de abogados. Y está también solicitando suspender esa decisión en el acto administrativo del 25 de marzo, que firmó Hugo Álvarez, Hugo Francisco Álvarez, anterior presidente de la Cámara de Cuentas y otros miembros. Y esa contratación de esos abogados está también decidiendo un recurso de lesividad contra ese contrato. O sea que además de ordenar, desistir de todas las acciones, la Cámara de Cuentas actual, en que preside Janel Ramírez, está prácticamente deslavándose la mano para que la justicia, el PECA y todo que tenga que intervenir, intervengan en las acciones pasadas de la anterior Cámara de Cuentas. Esto fue firmado, tiene fecha estas resoluciones del 3 de agosto, ayer, ayer, y fue subida al portal de transparencia de las resoluciones de la Cámara de Cuentas. Será, la vamos a pasar aquí a la página de la Z para que puedan tener acceso a ella. Firmada por Janel Ramírez, presidente, Elsa María Catano Ramírez, vicepresidente, Tomasina Tolentino de Mackenzie, miembro secretaria, Mario Arturo Fernández Burgos, miembro. Lic. Elsa Peña, miembro. ¿Qué se dice dentro de esos considerandos? Bueno, están estimando que la lesividad de ese contrato de esos abogados tiene que ver más con las acciones directas de las personas que fueron anteriores miembros, que eso no tiene que ver, no es una acción per se contra ni una investigación que se está siguiendo contra la institución, sino contra la gestión de ellos. Por tanto, entienden que debe ser una responsabilidad privada de ellos y no inmiscuir ni que la Cámara de Cuentas tenga que estar honrando contratos para defender a ellos penalmente de esas acciones e investigaciones que el PECA puede y está llevando y ha llevado a cabo. Entonces, es un paso de avance institucional y de una gestión que no quiere proteger las irregularidades que puedan y se han acusado de haber en la anterior Cámara de Cuentas, en el sentido de obstaculación de investigaciones mediante alteración de auditorías, que es de lo que se acusa, y varias auditorías también que muchas de ellas son consideradas irregulares, que no llevaron todos los pasos convenientes. El dilema vendrá ahora si esas auditorías, algunos creen que deben ser consideradas buenas, pero con algunos señalamientos de irregularidades, pero hay una tendencia de que muchas de ellas van a tener, si no todas, que hacerse de nuevo. Porque cuando hay un mal de fondo, cuando hay complicidad, se acusa de complicidad con anteriores ministros, directores generales, pues no vale la pena esas auditorías tomarlas en cuenta para una investigación, si son de un mal de fondo que van a dañar cualquier proceso judicial en lo adelante. Otro aspecto también que tendrá la nueva Cámara, la reciente Cámara de Cuentas que enfrentar, es con quién va a trabajar. O sea, hacer las nuevas auditorías con los mismos técnicos que contaminaron a las demás, ese es otro aspecto que va a tener que darse apoyo a la nueva gestión. Tener un apoyo, un presupuesto extra para renovar y hasta contratar técnicos externos que puedan validar esas auditorías, porque mañana se eleva cualquier instancia, hay un juicio y se va a dañar el fondo y se va a contaminar y se va a caer el proceso. Si es la misma persona que lo que va a revalidar, juez de su propia causa, el mismo técnico que hizo, y que hizo de manera regular o con falla en la auditoría, pues el mismo cuerpo técnico hacerla de nuevo, pues no va a tener ninguna razón de ser si lo que está es cambiado el pleno, básicamente, o uno o dos funcionarios encargados de departamento. Entonces, es un gran reto que tendrá esta Cámara de Cuentas que necesita ese apoyo en todo el sentido, presupuestario en todo el sentido, y también institucional y moral, porque está dando señales de que quiere desvincularse de todo lo negativo que pueda haber en una gestión. Aquí se acostumbra mucho a que los bomberos no se pisan la manguera y que yo en mi gestión no voy a atacar a la otra, no voy a permitir que se someta a nadie para que mañana no me lo hagan a mí. Es responsabilidad y es lo que espera la sociedad, esa actitud que ha tomado la Cámara de Cuentas, de desvincularse y desistir de esos procesos y dejar que la justicia, dejar que actúe sin ningún tipo de enfrentamientos en otros poderes, ni en el Tribunal Constitucional, sino que las investigaciones del Ministerio Público sigan su curso ahora, y que se decida también dónde hay que hacer nuevas auditorías y que realmente sirvan para lo que la sociedad está esperando, que es una transparencia, que es la rendición real de cuentas sin ningún tipo de complicidad con el órgano. Estamos hablando de algo grave. El órgano que está para verificar si usted tuvo irregularidades o no en el uso del erario público, si lo está tapando siendo su cómplice, es algo tan grave que definitivamente es una página penosa que hay que cerrar en la República Dominicana, y que la confianza está depositada en este nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, que ojalá que opere con la suficiente empatía, no es que todos tienen que estar al unísono, pero la suficiente empatía en el sentido común, que es el objetivo de la transparencia, porque si no de lo contrario, si cada quien va a jalar por su interés económico o político y se boicotea el trabajo de otro, pues lo que vayas a crear más frustración. Pero tenemos la esperanza con estas señales que está dando la Cámara de Cuentas de que el proceso que viene es de limpieza y de romper las cadenas con todo tipo de comportamiento irregular y de apañamiento y complicidad en las instituciones del Estado. Así que felicitamos estas decisiones de la Cámara de Cuentas. Gracias, Francis. Gracias. 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 Gracias.